Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing, el día de hoy les traigo a Blackpink con su álbum debut de álbum vamos a revisar la versión número 4 de este álbum con 8 tracks la versión rosa holográfico que me parece que es la más linda de las 4 que tienen desde mi punto de vista y podemos ver el material, es increíble el efecto que tiene al ser holográfico y pues vamos a abrirla lo primero con lo que nos encontramos al abrir la caja es con el booklet un libro de fotografías que tiene un detalle en la portada que es también holográfica y pues aquí nos muestra este increíble efecto quiero mencionar que desde el momento en que lo toqué este álbum puedo sentir la calidad que tiene y sé que no nos vamos a ir con bueno, no nos vamos a ir tristes o defraudados al revisar este álbum porque se ve increíble y aparte que suena increíble pues bueno, son fotografías de las 4 integrantes mi favorita es Rosé quiero aclarar que el álbum no es mío el álbum es de una persona muy allegada a mí que quiero mucho y que nos hizo el favor de prestarnos el álbum para revisarlo bueno, aquí está Rosé la integrante favorita del dueño del álbum es Lisa y aquí está bueno, pues podemos apreciar que cada una de las integrantes tiene como un tono o un fondo de color específico para identificarlas está muy presente el logotipo del álbum no sé si se alcanza a apreciar en la cámara pero yo alcanzo a notar y a sentir también que en la parte en donde está la imagen a comparativa de la parte blanca por ejemplo aquí la imagen es como tiene una textura como en impresión 3D y el papel en la parte que es blanco es mate se me hace muy increíble los grupos de K-pop se caracterizan por esto por tener unas ediciones o tener un material muy cuidado muy impecable de alta calidad exclusivo y pues más que nada complacen mucho a sus fans es algo que me gustaría que se aplicara en todos los géneros y en todas las artistas pero por alguna razón no lo es así bueno sabemos que la cultura que estas chicas tienen todos los grupos cantantes como ellas tienen una disciplina bastante bastante buena, increíble y pues bueno este álbum fue muy esperado por los fans me parece yo no conozco mucho de ellas pero la persona que es dueña del álbum es que estoy actualizado yo las conozco a ellas desde hace un par de años mi canción favorita en general de ellas es Bumbaya y la canción favorita hasta ahorita para este álbum me parece me estoy arriesgando porque son varias son muy pocas las canciones que trae trae 8 pero hasta ahorita creo que mi canción favorita es Love Sick Girls es increíble la cantidad de imágenes que tiene la calidad que tiene y no es como que muy repetitivas no sé si a ustedes que están viendo les está gustando pero pues yo estoy muy muy impactado a mi me encanta me encantó mucho mucho ver este material son bastantes imágenes y la verdad pues no defraudan otra vez tenemos aquí los logotipos de de álbum y está Lisa Jenny Rosé creo sí Rosé y Jisoo o Jisoo no sé cómo se pronuncian me ha costado mucho aprendérmelas bueno no mucho sino tuve que dedicar un poco de mi tiempo a escucharlas a verlas a actuar para poder diferenciar porque soy muy malo para ello sean un grupo de chicos de chicas de cualquier parte del mundo que sean me va a costar trabajo igual con las personas en mi vida cotidiana me cuesta mucho aprenderme los nombres de las personas pues bueno este fue el booklet hardbook ahora vamos a revisar las postales me parece es que o sea todo viene tan cuidado estos vienen en su propio empaque y el empaque es de una calidad increíble aquí tenemos las postales las postales también papel fotográfico con el detalle en la parte de atrás con el nombre el logo del álbum el logo de ellas y vemos los marcos que son como estrellitas y pues me parece muy cool son parte del mismo photoshoot al parecer que viene dentro del booklet aquí tenemos a Lisa con sus uñas metalizadas y a Jenny bueno están increíbles a mi me han gustado mucho y pues ahora viene una parte interesante que es donde vienen las cosas random y también claro viene en su propio empaque todo viene desde Corea así que pura calidad aquí vienen unos stickers para que pues supuestamente los los pong pues los pegues en en donde tú quieras o que generalmente nadie los saca de ahí aquí tenemos la postal de Rosé y de Lisa que parece que son también random y pues bueno mi favorita la favorita del dueño del álbum pues está bien aquí esta imagen este detalle se me hace súper cool la impresión está en papel como de acetato no sé no sé cómo llamarlo me parece que es acetato pero está increíble solamente está lo que es blanco lo que es negro está impreso lo blanco no está muy padre ahora es hora de bueno no primero vamos a abrir el los créditos papel muy muy de mucha calidad las letras son metalizadas un detalle un detalle aquí es que hay muy poca muy pocas personas dentro de la producción y todos los créditos del álbum y es algo que me parece increíble porque es un álbum tan cuidado tan genial que me impresiona saber que tan pocas personas trabajaron en él vamos a abrir las sorpresas tenemos a Rosé de nuevo estas imágenes son diferentes a las del photoshoot están muy padres y la segunda y última es Jisoo creo que es Jisoo pues bueno aquí está todo el material está increíble ah me falta el CD claro 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 aquí está el CD tono rosita pues que está increíble ya me lo he escuchado en streaming eso voy a escuchar el CD normal y pues bueno hasta aquí el unboxing del día de hoy espero les haya gustado este fue un unboxing muy especial para mí y espero que les haya encantado igual que a mí nos vemos hasta el próximo chao chao y no olviden dar like que ¿Qué pasa?